desde hace ya varios días pues y de hecho marisabel y yo lo hemos venido conversando por mensajes de texto venezuela y eeuu pues han tenido pues las relaciones bilaterales han estado enmarcadas en distintas por supuesto al principio pues como como todo como toda noticia importante pues ha estado envuelta en muchísimos rumores información contra la información etcétera sin embargo pues se dio un canje de prisioneros en que bueno ciertamente se tiene que entender en el contexto de un contexto geopolítico donde está está involucrado pues el departamento de estado donde evidentemente pues ahí hay expectativas no tan sólo desde el punto de vista de deliberación de presos estadounidenses en en territorio extranjero sino también hay expectativas democráticas en el marco de unos acuerdos que los acuerdos de barbado que bueno en el balance todavía sigue pareciera ser que parece sigue sigue luciendo deficitaria en con respecto a las expectativas en las que se ha planteado sin embargo me gustaría un poco tu apreciación manolo como como evalúas tú lo ocurrido por supuesto esto apenas pareciera comenzar sin embargo pues él con la liberación de alexa que no es que es un preso común no fue alguien que que tuvo una leve infracción de tránsito aquí en eeuu sino que era un personaje pues que bueno en algún momento se hará una película de netflix no desde este personaje porque ciertamente pues sobre él pesa un montón de cargos importantes estamos estamos en fiestas navideñas y podemos trivializar por lo menos cinco minutos y precisamente iba a decir algo en la línea de lo que tú de lo que tú acabas de decir no este es un personaje de novela no es un personaje para para hacer eso una serie de netflix como tú estás diciendo estamos haciendo publicidad a esta gente pero pero es evidente no o sea es evidente que que tiene que saber a saber pesar conocer a significar este personaje para que se haya producido una un canje que a mí además me recuerda también así si si recordáis no a las películas hay aquellas películas en blanco y negro de la guerra fría en la que los canjes eran en berlín no en una noche no se se canjeaban espías soviéticos por espías norteamericanos no en ambos lados del muro no es decir me retrotrae pues eso a un periodo oscuro un periodo un periodo turbio no un periodo en el que digamos dos dos imperios se tienen que mirar de alguna manera la cara y hacer este tipo de negociación yo no no lo puedo entender no desde la perspectiva de un estado democrático de un estado soberano si es que lo es no eeuu que tenga que llegar a realizar este tipo de acciones yo sé que hay elementos humanitarios por detrás evidentemente pero pero me cuesta me cuesta muchísimo creerlo y fijaros me cuesta mucho más creerlo cuando precisamente este mes estamos conmemorando los 200 años de la doctrina monroe de esa doctrina que de alguna manera pues ha simplificadamente es servido para entender buena parte de la política de américa latina no a través de la sempi eterna presencia de eeuu sobre todo bueno desde evidentemente desde la guerra de texas a también la guerra con méxico y posterior al año 98 el canal de panamá etcétera no pero también me sorprende mucho porque leía también ayer una iniciativa de cinco congresistas mayoritariamente mujeres norteamericanas lideradas por alisandia ocasio cortez con nidia verazquez con greg casar con delia ramírez y chui garcía que están reclamando precisamente el poner fin a los 200 años de la doctrina monroe a esta especie de prepotencia no esta mirada desde el norte que ya digo que ha tenido en una gran mayoría de casos un comportamiento yo unos efectos nefastos para la política latinoamericana todo este todo esta larga fraseada mía es para decir esto que no entiendo que no entiendo en lo que ha ocurrido que no entiendo quién es este alex saab qué es lo que sabe a y por qué era tan fundamental para el gobierno de un dictador como es nicolás maduro claro y creo que como de eeuu un bueno complace esto y cuando estaba siendo sometido es estar en un proceso de judicial para haber sido condenado en un buen tiempo no ahora y que seguramente pues esto forma parte de también de lo que nosotros aspiramos con este programa no que no sólo respondemos preguntas también formamos nuevas 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 formas de cuestionar y de no entender no porque ciertamente hay ciertos comportamientos de los estados sobre todo en el contexto de una relación no tan sólo histórica sino muy compleja con muchas capas pues está también el componente energético está el componente geopolítico está y otra hay otra parte allí que evidentemente la opinión pública a pesar de que estamos en en occidente pues y que estamos en un país democrático pues en eeuu hay muchas cosas que no se saben no sé no se conocen en detalle incluso ni siquiera a tenor de lo que ocurre en el congreso no lo que se discute sin embargo me gustaría un poco también tu apreciación marisabel sobre este tema porque ciertamente en el marco de esta complejidad también hay muchas preguntas que se reformulan porque evidentemente es inevitable pues que el ciudadano común tanto estadounidense como 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 venezolano y cuando digo venezolano es una venezuela cada vez más globalizada no en distintos puntos de 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 nuestra región eh bueno si hacemos un balance de 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 este acuerdo de barbados pues el balance todavía sigue siendo muy 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 desolador no no ha habido no ha habido una revisión de las condiciones electorales no se han revisado con suficiencia el tema de las de las inhabilitaciones sobre todo la de María Corina Machado sigue todavía en ciernes eh de hecho la liberación de los presos entre los presos políticos todavía no llega ni siquiera un diez por ciento de la de la de la la prosperidad la cantidad de presos políticos que hay eh es verdad que el lado estadounidense pues uno de los elementos que muchas veces se le exige a la diplomacia estadounidense es que les se liberen eh presos norteamericanos que por una u otra razón están en eh están encarcelados en distintos países del mundo no solo en Venezuela pero de alguna manera pues eh el balance más allá de la de la declaración de la propia de la propia Secretaría de Estado, pues sí, pareciera pues muy, muy, muy poco, ¿no? No sé, ¿cómo evalúas tú esto obviamente a la luz de estas expectativas del Acuerdo de Barbados? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es parte de, la liberación de Alex no es parte de esos acuerdos. El día de la liberación o del intercambio de prisioneros había mucha confusión porque no solamente María Corina Machado no está directamente vinculada a esas negociaciones porque solo está haciendo lo que conocemos como la plataforma unitaria y hay toda una estructura allí aun cuando ella misma en el comunicado de ayer aclara que ella está de alguna forma comunicándose con ese espacio de negociación. Sin embargo, la confusión siguió hasta que tuvimos noticias de que este fue un proceso de negociación paralelo que lo estaba mediando el gobierno de Qatar. Entonces, claro, el asunto es que nosotros estamos viendo una realidad política fragmentada porque por una parte Estados Unidos está tratando de resolver en lo inmediato los problemas que generó una política fallida de máxima presión que fue un absurdo tremendo pero que tuvo consecuencias enormes desde el punto de vista de la oposición. Hablamos del año dos mil diecinueve con este tema del gobierno interino de Juan Guaidó. Sí, esa fue una estrategia que por supuesto fracasó pero que tuvo consecuencias reales para efectos de la oposición venezolana que prácticamente lo que hizo fue un outsourcing con el gobierno de Trump. Entonces, quedó desmantelada la oposición desde el punto de vista de su efectividad que estaba ligada al tema electoral doméstico y muy focalizado en Florida y una vez que se que se determinó que el Partido Demócrata no tenía ningún tipo de futuro político en Florida eso terminó por drenar cualquier influencia que ese gobierno interino tenía en la agenda de política exterior y de hecho eso congeló el tema venezolano aquí para efectos del gobierno de Biden ¿Qué pasa? La crisis migratoria lo que ha hecho es volver a poner en el tapete la necesidad de resolver el problema venezolano pero el asunto con Saab es que al igual que los sobrinos de la primera dama venezolana se veía desde el punto de vista de la oposición como un un elemento para negociar la salida de Maduro y yo he insistido que eso es un un tema no solamente para debatir sino una tremenda irresponsabilidad por parte de la oposición de cifrar la salida de Maduro en un asunto tan débil como los sobrinos de la primera dama o el caso de Alex Saab Alex Saab entendemos que es el hombre fuerte de los negocios sucios entre comillas porque hay muchas interpretaciones pero digamos está vinculado con una trama ilegal de transacciones que inclusive lo vinculan con Rusia sin embargo poco se habla del hecho de que Saab también era un informante del gobierno de los Estados Unidos de la DEA más específicamente claro para más exacto para más precisión de la DEA entonces ¿qué pasa? lo que vimos de parte del gobierno de Maduro con Hugo Carvajal lo volvimos a ver en el caso de Saab había una urgencia de rescatar a Saab ¿qué pasa? en ese momento cuando se plantea ese rescate en el año 2021 la misma María Corina Machado decía que había que preservar esa ficha sin embargo las declaraciones de ella de ayer a mí me parece que son pues muy acertadas pero también indican un cambio desde el punto de vista de la percepción de qué es lo que realmente la oposición debe perseguir a mí me parece que sus declaraciones fueron muy mesuradas y acertadas Maduro no va a dejar el poder porque Alex Saab hable de hecho lo que podemos presumir es que se deshacen de él porque ya la información que necesitaban de él ya les trajeron y obviamente ahí también hay que considerar que y eso creo que es bueno también enfocarlo de esa manera creo que también a lo largo de los años porque esto no tan solo pasa con Venezuela ha pasado con Irán ha pasado con Centroamérica ha pasado con países en los que Estados Unidos de alguna u otra manera ha tenido una agenda bilateral de presiones para generar ciertos cambios democráticos en sus regímenes y es el tema de que de puertas adentro la justicia funciona como bueno en el marco de los principios generales del derecho pero a nivel internacional cuando se tienen detenciones de este tipo pues ahí aplica todo lo que es la realpolitik y obviamente estas detenciones son unos instrumentos de presión política a lo externo y eso hay que entenderlo de esa manera lamentablemente porque no hay ahí donde el tema donde la política se superpone se pone sobre los principios del derecho y obviamente pues de la carga aprobatoria de los detalles de lo que dice de lo que declara todas estas cosas y que evidentemente pues es importante que se mantenga esa mirada un poco escéptica cuando ocurren estas detenciones porque lo vemos también con el tema del narcotráfico lo vemos también con temas que tienen que ver con la famosa lista Engels que pasa mucho en Centroamérica históricamente ha pasado con esa situación tan complicada que tiene el narcotráfico colombiano el narcotráfico ecuatoriano entonces claro creo que es importante que se entienda nuestra audiencia entienda que ciertamente estos son elementos más políticos que jurídicos y en ese sentido pues muchas veces la resolución de estos conflictos se manejan y evidentemente claro obviamente en el balance seguimos estando con ese mal sabor de boca pues porque también de alguna manera el gobierno de Biden entregó ciertos puntos de presión contra el chavismo y eso también es evidente sin embargo bueno por supuesto habrá que seguir viendo porque ahora es que arranca este 2024 que es una reunión electoral para Estados Unidos y Venezuela y habrá que ver un poco cuál va a ser ahora el desarrollo de los acontecimientos y de las gestiones de ambas partes que también ahora tenemos que incorporar la variable de un nuevo actor internacional como es el caso de Qatar que también ha tenido una destacable labor en Israel en las últimas semanas Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like compartiéndolos comentando y suscribiéndote al canal el audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com barra podcast y en las principales plataformas de audio subimos videos nuevos todas las semanas así que nos volveremos a ver muy pronto gracias